Preparando todo lo que son las instalaciones de termas, las actividades recreativas también que se van a dar en el marco del fin de semana largo y por supuesto la ciudad en general que se prepara para recibir a los turistas. ¿Qué vamos a tener? Cabe aclarar que dentro del predio de termas, porque está haciendo mucho calor, también hay muchas piscinas que son de agua tibia, de agua fría. Sí, exactamente. De hecho las actividades recreativas que se hacen, se hace por ejemplo todo lo que es Zumba en la pileta de olas, en el sector del parque acuático, donde todos los servicios están habilitados de 11 a 18 horas. Con la misma entrada del acceso a termas se puede disfrutar de este espacio, pero también en la pileta de la fuente donde el aquagym es otra de las actividades propuestas y bueno, desde ya lo que es yoga, lo que es actividades de relajación que son parte de la propuesta de termas. ¿El área de deportes tiene algo preparado para este fin de semana? El área de deportes en realidad está preparándose con todo para el próximo fin de semana, donde además de celebrarse el día del termalismo, que es el 24 de noviembre con elección de reina, también va a haber una actividad aquí en el parque termal, en la piscina semiolímpica, una competencia para chicos y el Aguas Abiertas, que es el día 25 de noviembre. Bueno, y también el día domingo, como para cerrar el broche de oro del fin de semana largo, la fiesta de la cerveza artesanal, la segunda edición. Exactamente, este fin de semana largo tenemos la segunda edición de la fiesta de la cerveza, que se va a hacer aquí en Federación con productores locales y regionales. Muy buena gastronomía, un evento gratuito al aire libre. Y también este fin de semana tenemos una muestra importante que habla de la memoria, que es Miradas, de Mónica Merenger, donde a través de Wader van a estar aquí en la ciudad para presentar esta muestra impresionante que luego de Federación se va al Congreso de la Nación. ¡Gracias!